Hola, soy el ingeniero químico John Pendleton y estamos en la conferencia 16 y vamos a ver ahora los contrastes. La evolución por azar dice que el hombre ha evolucionado varias veces. Por esto hay diferentes razas. La creación por creador dice Dios solo creó a Adán y Eva. Todo ser humano es descendiente de ellos y hay solo una raza. Otra vez gran diferencia. Ahora, ¿cuántas razas diferentes hay en el mundo hoy en día? ¿Uno? ¿Seis? ¿Ocho? ¿Más de diez? No importa. Ahora, definitivamente notamos diferentes aspectos fisiológicos entre nosotros los seres humanos. Hay australiano, negro, mongol, caosático y vemos hay diferencias entre nosotros. ¿Tenemos un ancestro evolucionista? Ahora, ¿qué produjo, según la Biblia, las diferencias entre nosotros? Un factor muy importante fue la Torre de Babel, cuando Dios bajó y confundió las lenguas de la gente. Ahora, imagínense que fuera un grupo de cien personas, noventa con piel negra, diez con piel blanca, pero todos hablan el mismo idioma. ¿Qué va a pasar? En poca generación, como más ellos mismos se entienden, hay intercambio de hijos e hijas, van a dominar la piel negra y esa lengua, esa cultura, esas costumbres. Otro grupo que domina tal idioma y fuera, digamos, noventa con piel blanca, diez con piel negra, como no más pueden intercambiarse. Va a dominar en tiempo la piel blanca, su lengua, sus costumbres, sus recetas de comidas. Y eso produjo las naciones. Hay diversidad por ser aislados unos de otros por cuestión de idiomas. ¿Cuántas razas diferentes hay en el mundo hoy? Respuesta, una. Solo hay una raza humana. Ahora, ¿de qué color era la piel de Adán y Eva? Ahora, muy simplemente de la genética. Digamos, teniendo los dos piel blanca, tendría genéticamente a genes A, A minúscula, B, B minúscula. Entonces, todas las combinaciones, como siendo iguales, va a producir todos sus hijos con piel blanca. A contraste, si fueran así con genes A, A mayúscula, B, B mayúscula, igual a Adán, como Eva, tendrán todos sus hijos con piel oscura o negra. Pero si fueran más bien morenos, café, con A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Entonces, hay gran posibilidad de variedad. Puede dar todo el rango de colores, desde piel blanca hasta piel negra y todo con tono intermedio. Y eso es lo que vemos en la genética. Ya con leves mutaciones en el tiempo, Dios rinda a todo de piel amarilla, piel roja, blanca, café, este negro y todos los tonos intermedios. Y vemos así nosotros. Empezamos con una raza, Adán y Eva, sus hijos e hijas. Luego, por el diluvio, no más sobrevivieron Noé, sus tres hijos y sus tres nueras. Fue los tres hijos y tres nueras que produjo toda la humanidad de hoy. Somos más recién descendientes de Noé y su familia. Dibresas culturas. Muy interesante. Este artículo salió de la edición de verano de Journal de Counseling and Development. Arguían que el término raza es tan insignificante que debería ser descartado. En el campo de la genética, los investigadores han concluido que las diferencias entre las así llamadas razas son de sólo .012% de variación biológica humana. Y actualmente se puede cualquier hombre con cualquier mujer del mundo casarse y tener hijos. No hay ninguna raza que es separada de otra raza. Ahora, hay cosas culturales que veremos más adelante. Diferentes colores o mismo color y diferentes tonos. Son diferentes tonos. Todos tenemos melalina. Es una proteína que da tono, color a la piel. La cantidad que tenemos va determinado los tonos, pero tenemos ese color. Ahora, es un hecho biológico que todos los humanos pertenecen a una raza. Es un hecho biológico. Pero, y también como dice aquí, más y más científicos encuentran que las diferencias que nos aparten son culturales, no raciales. Algunos dicen incluso que la palabra raza debería ser abandonada, porque no significa nada. También bíblicamente tenemos esto de Hechos 17. El Dios que hizo el mundo, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues él es quien que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitan sobre toda la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero vemos aquí que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Ahora, vamos a hablar de algo sobre el matrimonio interracial. Ahora, no hay tal cosa. Nomás hay una raza, la raza humana. Y también podemos ver varios textos bíblicos que hay una raza. El propósito del matrimonio es crear una generación piadosa. Y también aspectos como el yugo dice igual. Ahora, también si uno desea diferente cultura, y casi todos somos diferentes de culturas, aún en nuestros propios países, problemas de comunicación transcultural. Y también hay un estigma cultural. Y vemos cuando gente de diferentes aspectos o naciones diferentes se casen, hay diferentes costumbres que tienen que adaptarse, ajustarse. También también a los padres como tienen a sus hijos. Entonces, ten cuidado con eso. El verdadero matrimonio interracial bíblico dice, pare, alto, stop. ¿Qué es? Es un hecho espiritual que todos los humanos están divididos en dos razas espirituales. ¿Qué es la diferencia? Entre las dos razas espirituales, ¿a qué dirección están corriendo? ¿A dónde van? Así tenemos la palabra de Jesús, les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la Biblia dice específicamente, claramente, alto, pare, stop. Segundo de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dios no quiere que mezcle la luz con las tinieblas. Eso no debe ser, es un yugo desigual. El verdadero matrimonio interracial bíblico que dice, alto, pare, stop, es cuando un o una hijo o hija del postrer Adán, que es Cristo, se casa con un o una hijo o hija del primer Adán, que pecó en el jardín de Adán. O sea, uno que es de Cristo, otro que nomás es de la carne, no es de Cristo. Eso la Biblia prohíbe que sucede. ¿Con cuál patrimonio inminente? Dios está en contra. Un cristiano, una cristiana, eso sí se puede. Todos los dos son cristianos. No cristiano, no cristiana, sí se puede. Un no cristiano con cristiana, eso sí es prohibido. Bueno, en eso pasamos de las razas. Vamos a ver esa pregunta, ¿de dónde tomó Caín a su esposa? Otra vez vamos con la Biblia, es la autoridad. ¿Quién dio el nombre a Adán? Fue Dios. ¿Quién dio el nombre a la mujer? Vemos en Génesis 3, 20 la respuesta. Dice, y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, ella era la madre de la esposa de Caín. Y también deben saber que la Biblia, como cualquier literatura, no puede enfocarse a todas las personas, todos los detalles en todo momento. Tiene que enfocarse al mensaje que desea comunicar. Igual en este caso de Caín y Abel. Claro, son los más dos nombrados. Y es el fin del capítulo 4 de Génesis, de comunicarnos cómo se divide toda la humanidad. Los como Caín, que busca a Dios a la manera que le parece bien. O los como Abel, que busca a Dios a través de un mediador, para que sea aceptado ante él. Así divide toda la humanidad. Es el enfoque principal de ese capítulo. Capítulo 5, 4 dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Zed 800 años. Y engendró hijos e hijas. Eso nos refiere a después de Zed, pero en todo el tiempo estaba engendrando hijos. Como en ese dibujo aquí, que tropa que tenía Adán y Eva de muchos hijos. Imagínense, Adán vivió 930 años. Eva también me imagino una vida muy larga. Y eran, en el inicio, biológicamente perfectos. Entró al pecado, inició la corrupción biológica. Pero en total, Adán vivió 930 años. Tuvieron muchos hijos e hijas. Ahora, si la esposa de Caín era de Eva, siendo madre de todos los vivientes. Y también agrego aquí, no había una gente pre-adámica. Es un invento teológico, humano, pero no es Biblia. Todas las personas venimos de Adán y Eva. No había una gente pre-adámica. Es un error, no lo aceptes. Entonces, si Eva era la madre de todos los vivientes, viene a ser que su esposa de Caín era una de sus hermanas. Dice, ah, es incesto. Bueno, primero, ¿con quién te vas a casar? Segundo, ¿a quién lo vas a reportar? No hay otra opción. Y también, no había nada de maldad en que el hombre en aquel tiempo se casara con su hermana. Fue lo necesario. No había otras opciones. Fue el tiempo de Moisés, cuando escribió en Levítico, dos mil quinientos años después de la creación, que prohibió por Dios que se case un hombre con su hermana. Dice, ningún varón se llegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez. Yo Jehová. O sea, que un hombre no llegue a una pariente cercana como su hermana para tener relaciones con ella. Eso no es una frase discreta. ¿Por qué? Porque después del luvio ya había tanta mutación que ocurría que iba a perjudicar a sus hijos si se casara a un hombre con su hermana. Entonces, la mujer, la esposa de Caín era una de sus hermanas sin ningún problema moral, sin ningún problema prohibido por Dios. Bueno, ahora la pregunta, ¿cuándo fue la creación de los ángeles? Otra vez queremos basarnos en la Biblia. Ahora, yo sé que hay mucha teología en eso, pero queremos ver lo que dice la Biblia. Primero, fíjese en Génesis 1. Siete veces dice en Génesis 1, Era bueno, era bueno, era bueno, era bueno, era bueno. Y la séptima vez dice, Y vio Dios todo lo que había hecho, y es aquí que era bueno en gran manera. Ahora, le pregunto, ¿puede haber existido Satanás rebelde en ese momento? ¿Satanás rebelde? No. Existían los ángeles porque fueron creados por Dios. Ahora, también, les recuerdo que fue la única parte que Dios escribió de la Biblia, fue que el hombre no, fueron los diez mandamientos. Y dice en Éxodo 20, 11, Ahora, aquí dice que Dios hizo todas las cosas en seis días. Y yo insisto que incluye los ángeles. A unos dicen, no, 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 está hablando de las cosas físicas. Bueno, busqué en la Biblia, también me da respuesta. Porque en Colosenses 1, 16 dice, Porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Visibles e, ¿qué dice? Invisibles. ¿Cuáles son ellas? Los ángeles, los espíritus. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y eso coincide con la Biblia. Entonces, ya fueron creados en los seis días. Ahora, no tomen en cuenta aquí, en Colosenses, pero eso fue bien establecido antes. Ahora, también deben saber qué es en Génesis 1 y 2. Génesis 1 es como reporte de la creación. Está pasando rápido los días. ¿Qué ocurrió en cada día? Y como mencionamos en otra ocasión, la división por capítulos y versículos, el hombre ha puesto. Capítulo 2, básicamente, es la creación detallada del hombre, el Edén y la mujer. También vemos en Génesis, en Juan 5, 17, Jesús les respondió, Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Y por qué fue eso? Porque ya había un enemigo que había aparecido. Inclusive, cuando vemos que Dios reposó el séptimo día, ¿qué pasó ese día? Yo digo que Él se levantó, amaneció igual y admiraba todo el extenso de su universo. Las estrellas, los astros, el sistema solar, la tierra con tanta belleza, las montañas, las flores, los animales y aves, los animales marinos, los dinosaurios. Escuchaba el canto de los ángeles y mira, el hombre y mujer, hecho en nuestra imagen y semejanzas, se gozaba de su creación. No hubo nada para afligir. Existía Lucifer, Luzbel, pero todavía no era Satanás rebelde. Por eso después, cuando Jesús dice que tenía que trabajar, es porque había un rebelde. Bueno, ¿cuándo fue la caída de Lucifer? Vemos en Ezequiel 28 lo siguiente, está hablando Dios y le dice, En Edén, en el huerto de Dios estuviste, hablando a Lucifer, De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice de zafiro, carbuncle, esmeralda, oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Ya se fijaron? Está en Edén. Edén no fue hecho hasta el día sexto. Puede ser el día que fue creado. También hay algo en Job 38 que implica que estaba cuando Dios puso los fundamentos, cimientos de la tierra, se cruzaron las estrellas de la mañana, o sea, como cantaban los ángeles, no sé. Pero fueron los seis días. Verso 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Empezó bien, pasó el séptimo día, y luego fue su rebeldía. Ahora, ¿cuánto tiempo de ser creados fue que Adán y Eva se rebelaron contra Dios cuando pecaron? Ahora, otra vez, no sé, le ofrezco lo que han sido mis pensamientos con la poca información que tenemos. En el día sexto, Dios creó a Adán y luego a Eva. Y ellos podían hablar, entender hablar, caminar, y en esa noche fue su luna de miel. Tuvieron relaciones sexuales con la bendición de Dios. Fue el diseño de Dios, que el hombre y la mujer en matrimonio por vida. Ese es el diseño de Dios. Entonces, como es el ciclo de la mujer, empezó su ciclo, su regla, como es en la mujer. A los 14, 15 días estaría fértil para concebir. Y yo opino que fue antes de concebir a Caín, que ella y Adán habían pecado y fueron expulsados del Jardín de Edén. Es mi idea, tomo los pocos datos que hay y lo ofrezco para que le sirva una respuesta. Y obviamente antes de su pecado fue la rebeldía de Lucifer, Luzbel. Y también le propongo algo. Sabemos que fue Lucifer que engañó a Adán y Eva. ¿Qué provocó a Lucifer de rebelar contra Dios? Ahora, nomás veo como unos cinco factores. Está Dios, la creación mineral, vegetal, están los animales, están los ángeles, y está Adán y Eva. Bueno, es que Dios no tienta a nadie. Yo no veo nada en la creación vegetal mineral. Duro que fue otro ángel que provocó a él, ni tampoco los animales. Nomás es que era Adán y Eva. ¿Pero qué hicieron ellos? En parte no hicieron nada. Nomás es que cómo fueron creados. Porque Dios los hizo en su imagen y su semejanza. Opino yo, es mi opinión, pero lo ofrezco que tal vez le ayuda. Que le dio celos. Porque aún cuando tentó a Eva, dice, comiéndose fruta, serán como dioses. Sabiendo bien y mal. Fue su engaño. Él quería ser igual a Dios. No mayor, nomás igual. Bueno, eso lo ofrezco. Bueno, por último, ¿qué comieron Adán y Eva? No les digo. Creo que en la Biblia misma, que usted ve ahí, ¿dónde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal? Pues dice en la Biblia, Génesis 3, 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto del Hijo Dios, no comoréis de él. Ahora, ¿cómo podemos saber que el árbol está en medio del huerto? Segundo, ¿qué indicación va a ser? ¿Vamos a sacar una cinta para medir? No, 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 no. Tiene que estar bien aislado de los demás árboles alrededor. Bien, bien distanciado de ahí. Porque no quiere que come ese árbol por equivocación. Segundo, y la mujer tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. Porque Adán estaba a su lado. No la estorbó de comer eso. Participó con ella y fue en pocos segundos. Pregunta, ¿en cuánto tiempo se dieron cuenta que estaban desnudos? Cuando tú pecas, ¿cuál es estar para que des cuenta que has pecado? Pues es casi inmediato, segundos. Ahora, saben que están desnudos, necesitan un remedio. Bueno, lo lógico es que es, ¿qué van a hacer para remedio? Dice la Biblia, que cosieron para hacer delantales. ¿Qué cosieron? Hojas. ¿Cuáles? Las más cercanas. Agarraron y se van a coser. ¿Qué hojas cosieron? La misma Biblia dice, que eran hojas de la higuera. Del árbol en frente de ellos. ¿Sabe cómo es la hoja de la higuera? Es como una lija, rasposa, muy incómoda. Así fue. Entonces, ¿qué comieron Adán y Eva? Pues habían comido un higo. Y fíjense también, el uso del higo en la Biblia. ¿Qué árbol maldijo Jesús? La higuera. ¿De qué árbol dice Jesús que aprendiéramos una lección? De la higuera. Bueno, le ofrezco esto algo, información. Está en la Biblia. Nomás es cuestión de que pongamos atención a los detalles que están ahí. Tal vez les sirva. Pero en todo eso, llegamos aquí, también, ver que es el primer pecado. Dicen Hebreos 9.22. Es algo muy importante, como en la justicia de Dios, tiene que derramar sangre para que haya remisión, perdón, de pecados. Y también dice en Génesis 3.21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. ¿Lo has pensado? ¿Cómo sacamos piel de un animal? Pues lo tenemos que matar. Y aquí, en este dibujo, se ve en el fondo, ahí está muerto así, una oveja. Se ve la sangre. Y yo creo que es muy probable que sus túnicas serían de piel, de ovejas. Igual como Jesús vino a ser el Cordero de Dios, también para remisión de nuestros pecados. Bueno, en esta sección queremos terminar una parte. Y queremos ver algunas implicaciones de todo eso de la creación bíblica, en lugar de la evolución, y también del juicio de gran diluvio. ¿Qué podemos aprender para aplicar en nuestras vidas? Primero, viendo la verdad de la creación constantemente justificada por la ciencia, puedes creer y obedecer toda la Biblia. Segundo, Dios es el Creador y pone reglas con propósito, para ayudarnos. Es como un instructivo de un aparato o una máquina. Seguimos los instructivos para que disfrutemos de su funcionamiento. También Dios es el juez de cada persona. Y tenemos que fijarnos ahora cómo va a pasar en ese juicio antes que suceda. Por eso debemos arrepentirnos del pecado. Dios tiene el poder para contestar todas las de nuestras oraciones. ¡Qué emoción! Dios contesta la oración. Y vemos su poder en la creación. ¡Qué cosa pequeña estamos pidiendo! Y también el mensaje de amor y salvación en Cristo Jesús es para toda persona, en toda tierra. Y obraremos para que todos lo sepan. O sea, no vemos excepción de personas, que hay unos preferidos y otros no. No, podemos convertir su mensaje de amor a toda criatura. Tenemos que buscar cómo avanzar el mensaje del amor, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, los espero para la próxima conferencia sobre él, el Big Bang. Gracias, Dios les bendiga. Adiós.